Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de racionamiento matemático para los alumnos de segunda secundaria. En esta oportunidad vamos a estudiar los gráficos estadísticos como lo hemos venido haciendo en el video anterior. Bien, empezamos. A continuación vamos a analizar lo que es el gráfico de barras y poligonales. Ya sabemos que los gráficos de barras no solamente nos dan ciertos datos para que puedan ser interpretados, sino que también nos ayudan a generar diversos tipos de preguntas, un análisis, dependiendo de la situación en que se encuentre. Bien, el primer ejemplo que tenemos a continuación es que la siguiente tabla nos muestra el número de datos de autos robados durante el mes de junio según la marca, ¿no? Ahí tenemos la marca, el número de vehículos, que es la frecuencia, ¿no? Ustedes se preguntarán qué es una frecuencia, ¿no? Es un evento, es un número de veces en que se repite dicho evento, dicho suceso, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia. Ahora. Las marcas que tenemos a continuación son Force, Toyota, Nissan, Haunted, Kiana, ¿no? Bien. Lo que nos están pidiendo es elaborar un diagrama de barras según los datos que nos están dando, ¿no? Entonces, sencillamente vamos a elaborar un diagrama de barras interceptando dos ejes, tanto el eje X como el eje Y, ¿no? Dos ejes perpendiculares y elaboramos el diagrama de barras, ¿no? En un lado, como lo decía en el video anterior, ponemos la marca y en el otro lado, el número de vehículos, que debe ser la frecuencia, ¿no? Bien. Entonces, ahí ya yo he graficado, ¿no? La marca de cada auto y correspondiente también el número de vehículos que le corresponde. Estos gráficos de barras no solamente van a quedar en graficar los datos que nos están dando en una tabla, sino también analizar, por ejemplo, ahí según el gráfico de barras, ¿cuál fue el auto que menos se robó, ¿no? En el mes de junio. El auto menos robado fue el Force, ¿no? Que solamente fueron la cantidad de 20 vehículos, ¿no? Y el auto que más robaron fue el auto Toyota, ¿no? Que se llevaron 60 autos, 60 vehículos de Toyota. Y bueno, que registra el pico más alto, ¿no? El máximo en lo que corresponde al gráfico de barras, ¿no? De qué vehículo le sigue, pues le sigue el Nissan, le siguen Quartz y le siguen Kevna, ¿no? Y finalmente el Force, ¿no? Mío. Entonces eso es lo que, lo que, para que nos sirven los gráficos de barras, nos sirven para interpretar ciertas preguntas, ciertas cuestiones que tenemos, de repente que nos cuestionamos, y lo podemos interpretar a través de estos gráficos de barras. Por ejemplo, si no ir muy lejos, cuando viene el recibo de la luz, ¿no? Ustedes, la mamá dice, mira lo que has consumido en el mes, ¿no? Y ustedes se ponen a visualizar los meses de consumo, ¿no? Entonces, son gráficos de barras que oscilan, ¿no? Entre, no todos, a veces son todos parejos, o a veces de repente hay una diferencia, ¿no? Bien. En el ejercicio número 2 tenemos que la información de la tabla indica el consumo de jugos de fruta durante los sábados en un establecimiento. Ahora, me piden elaborar un diagrama poligonal, ¿no? Una gráfica poligonal. Entonces, también, como vamos a graficar un diagrama, vamos a tener que graficar dos ejes perpendiculares, tanto el eje X como el eje Y, ¿no? En el eje Y vamos a poner la variedad de frutas que se han consumido, ¿no? En el establecimiento, ¿no? Y en el eje Y vamos a poner el número de jugos, ¿no? La frecuencia en que se han ido consumiendo cada uno de estos, de estas frutas, ¿no? A través de los jugos, ¿no? Entonces, decimos que la piña se consumió 10 jugos, el mango 20, la fresa llegó hasta el 40, la papaya llegó hasta el 50, y de ahí hubo un decrecimiento, ¿no? Que el melón se consumió a 30, ¿no? Entonces, esta es la gráfica, al unir los puntos, vamos a ver una figura poligonal, ¿no? Bien. Entonces, ¿para qué nos sirven estos gráficos? Que no se quede solamente en graficar, como les dije, sino en analizar, en interpretar, ¿qué nos quiere dar a conocer el gráfico? Entonces, el gráfico, por ejemplo, nos da a conocer que el pico más alto o el máximo de la gráfica es la papaya, ¿no? Es 50, ¿no? Es 50. Y que el mínimo es 10, ¿no? Esta gráfica tiene un máximo, tiene un mínimo que es 10, ¿no? Entonces, estas cosas, esta gráfica nos ayuda a interpretar ciertas preguntas que tengamos, ¿no? Bien. La tabla indica las edades de un grupo de niños que estudian en el colegio, ¿no? Edad de 10 años, de 11, de 12, de 13 y de 14. Y también la frecuencia que hay en cada una de estas edades, ¿no? La cantidad de niños que hay de 10 años hay 25, de 11 años hay 35 niños, de 12 años hay 20, de 13 hay 10 y de 14 hay 5 niños, ¿no? Entonces, me piden elaborar un diagrama de barras. Igual, ¿no? Graficamos los ejes perpendiculares y elaboramos nuestro diagrama de barras según los datos que tenemos en la tabla. Lo grafico, ¿no? En el eje X voy a poner las edades y en el eje Y es la frecuencia de las cantidades de estas edades, ¿no? De los niños. Entonces, tenemos, según la gráfica, tenemos que hay más niños que tienen 11 años, ¿no? Entonces, la población de niños de 11 años es mayor, es la que alcanza el punto más alto, que son 35 niños. Y también decimos que la población que alcanza el mínimo es 5, ¿no? Son los niños de 14 años que solamente hay 5 niños, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir respondiendo las diversas preguntas que tengamos acerca del gráfico, ¿no? O que nos plantean también. Número 4. La información indicada indica las estaturas de un grupo de personas. Por ejemplo, la estatura en centímetros y el número de personas que tienen esa estatura, ¿no? Aquí también vamos a tener que elaborar un gráfico poligonal, ¿no? Y decimos que interceptamos dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. En uno podemos la estatura en centímetros y en el otro el número de la frecuencia, ¿no? La cantidad de personas que tienen esa estatura, ¿no? En este caso, registrando aquí los datos, la gráfica nos muestra que hay más personas que tienen, sí, un metro sesenta y cinco de estatura, son 100 personas, ¿no? Y las personas que tienen, digamos, son pocas las personas que tienen un metro setenta y cinco, ¿no? Que es 20, ¿no? 20 es la cantidad de personas. Y así nosotros podemos ir sacando los datos dependiendo de la gráfica. Ir interpretando los gráficos circulares. Los gráficos circulares, decimos que el diagrama circular, también llamado gráfica circular, gráfica del pastel o diagrama de sectores, sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción, ¿no? De elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en partir del círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como porción de la parte del círculo que representa a cada una, a cada valor que toma la variable, ¿no? Bueno, ¿para qué sirven estos datos, no? Estos gráficos. ¿Para qué creen ustedes que sirven? Expresa de manera gráfica la distribución proporcional de los eventos o datos de estudio. Sin embargo, esto no debe ser más de 7 porque el análisis se vuelve excesivamente complejo. Por lo que si se rebasa esa cantidad de categorías, es preferible ya no utilizar un gráfico circular, sino utilizar un histograma, que ya lo vamos a ver más adelante en otro video. Permite también medir y analizar los datos para apoyar en toma de decisiones, ¿no? De repente, se me hace más claro verlo a través de un gráfico circular y poder responder o tomar alguna decisión respecto a un problema, ¿no? Aquí tenemos que asimismo cuando lo que se desea resaltar son las porciones que representan algunos subconjuntos con respecto al total, ¿no? Las partes de la gráfica circular. Cuando esto, cuando se está usando una escala categórica, conviene utilizar una gráfica circular o de pastel, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos que los estudiantes de quinto grado hicieron una encuesta acerca del gusto por los temas de historia. Y la información recolectada la presentaron en una gráfica circular. Ahí está. Entonces, preferencias de los estudiantes de quinto grado por los temas de historia, ¿no? Al 32% le gusta mucho esta materia. Al 24% le gusta poco. Y hay un 44% que no le gusta para nada esta materia. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir graficando, ¿no? Lo que... Los datos que tenemos. La gráfica también muestra que el 44% de los estudiantes de quinto grado no les gustan los temas de historia. Como les dije, ¿no? Hay un 24% que les gusta poco y hay un 32% que les gustan mucho. Pero, esto me ayuda a visualizar mejor los datos que tengo, ¿no? Los visualizo mejor. ¿Por qué? Porque utilizo... En algunos ejercicios voy a tener que utilizar un transportador para poder ver el ángulo, ¿no? Que muestra en cada uno de estos gráficos, ¿no? Entonces, tanto los gráficos de marras como los gráficos circulares son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a distribuir la información. A distribuir la información de manera ordenada, de manera sencilla, que la podamos visualizar y sobre todo que la podamos interpretar, ¿no? Interpretar que no solamente quede en el gráfico, sino que en el gráfico partan preguntas que nos van a hacer analizar este tipo de situaciones, ¿no? En estos gráficos también ustedes los encuentran también en su... en su agenda EDUCAE, ¿no? En EDUCAE siempre nos muestran unas gráficas de cómo va el proceso de los alumnos, ¿no? En cuestión a las tareas, en cuestión también a las notas, a las asistencias, a las inasistencias que tiene cada uno o cada aula, ¿no? En particular, ¿no? Entonces, esto va más allá, ¿no? De la interpretación, de la gráfica va más allá, ¿no? Y hay que saber interpretar, hay que saber analizar y hay que saber utilizar este tipo de gráficos, ¿no? Bien, chicos. Entonces, esto sería todo por... en este video y nos vemos la próxima semana y con la continuación de este tema. Nos vemos, cuídense mucho y hasta pronto.